Después de mucho andar La ilusión, el amor, tantas cosas más Y en la vieja pared de mi casa natal Nada está, todo el fin, todo el soledad Después de mucho andar, por mi pueblo pasé Y hasta allí volveré, un día tardé Maldillo que yo fui, no lo pude encontrar Por ser ser lo de ayer, ¿quién sabe andarán? Ya ni la plaza es la misma en la oración Yo que un día encontré mi primer amor La gloria se voló Pues ya no alumbra más Cuando el sol se escondió Al verme llorar Después de mucho andar Por mi pueblo pasé Hasta allí volveré Un día tal vez Gatito, ahí no vas Yo tengo ya un pagato de lejos de ti Apropezando besos me quieres salir Bateando los acordes Y hasta allí volveré Así es que este gato Quintero y alegre Parece que vuelve Del mismo tiempo de ayer Mi carta lo tocaba Con albe en el sol Toda una vida Y por la mordona 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 Y por el ciego soñador Con este día un pagato Quiero ser el cañón Y por la mordona Os ponme a la mordona Descounce y va Dale porque vos quieras Ponme a los ojos Así es este gato Nuestro amor dejó, perdiendo que sopla, por el piso venciador Y en carta de mi carta, también lo toco Con la penavidez, hay cuerda gordona, o el arpa llorona Y en el ciego soñador, con este yaupagato, el ciego cantó Y en el ciego soñador, con este yaupagato, el ciego cantó Por el pago pisando el suelo querido, sopa y perrosa de cisma Basta los tiempos perdidos Silbando por su hacha el hombro, besa los labores de negro Y un maravoz angelito picoceaba un jardín pegó Como narices que pasas, achapálvame a mi cuerpo Entre el fuego voy al camino, me voy tragando recuerdo Hachadito de picardía, un zorro pelazo grito Y un zorro en el costeño, y los disparos achapolito A vol ALId Licargo de un janticucho, serruchando por algo seco Y la alza enchente en el monte del Palababá son seco Siempre está la lupa y santo, linda muy dulce esperando Destino de andar camino, igual que el pavo cantando Y mi huelga se hacha allá, es pa' todos, andan por mi cuerpo Los lluvres de Perruño, galopan por mi recuerdo Sambita y Sera, prepararon los payuelos, vamos Vamos, vamos Vamos Porque quiero pedirte que me comprendas, linda bandeña Desde el alba que estoy esperando que vinieras Desde el alba que estoy esperando que vinieras Que levanta los ganchos, el galo mancha, el galo mancha La una de este cantor que por tus amores canta La una de este cantor que por tus amores canta En un orcón se abajan, todas mis esperanzas Y esperando que estoy, mi linda paloma Y esperando que estoy, mi linda paloma En tus ojitos negros quiero mirarme, quiero mirarme En tus ojitos negros quiero mirarme, quiero mirarme Para en su fondo ver, y saber si es que ha de amarme Para en su fondo ver, y saber si es que ha de amarme Mi tristeza es que ha de amarme, la linda bandeña En cambio cuando estás, se me hacen flores las penas En cambio cuando estás, se me hacen flores las penas En un orcón se abajan, todas mis esperanzas Y esperando que estoy, mi linda paloma Paloma blanca Y esperando que estoy, mi linda paloma Paloma blanca Los aplausos Los Coyullos Santamigenio Lalo, Aldo, Checo, un temita más Bueno, ahora sí, se despiden Con ese tema Los Coyullos Santamigenio Muy bien para todos los amigos, que esta noche feliz cumpleaños Villataviqui ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Feliz cumpleaños! Música Amuntia del bosque, viejo, que le da su fin Marida de mi filipito, canta mal nací Música Y soy mi mamícita, raya y se quedó Ella no quiere dejarme ni tampoco yo Música ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, gracias a todos Gracias a mi gente por que nos compartimos con nosotros Música 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 Y un bosque del tiempo ya opaca sin vida en edad Y esta vieja chacarera me vino a buscar Música Música Siendo que los ramas del asunto a cular Y que se pasa sin barro porque ya no es mal Y sonido a mí y cabra y así se quedó Ella no quiere dejar el detenido a Coyullos ¡Los aplausos! ¡Bien fuerte para los Coyullos, hasta mis genios! ¡Bien fuerte para los Coyullos!